Muy buenas compañeros, ya volvemos a estar aquí con un vídeo cremita cremita, en este caso algo muy solicitado por todos vosotros, una broma a un niño rata relacionándolo con la empresa Sledgehammer Games y el videojuego Call of Duty Advanced Warfare y una compra digital, así que conseguimos una reacción final muy muy guapa, espero que os quedéis hasta el final del vídeo porque merece mucho la pena y os reto a llegar a 5000 likes en menos de 24 horas para seguir dándole caña a niño rata. Me gustaría saludar a los compañeros Lauti Saonero ahí con su selfie en el baño y a Suzuki Youtube por compartir siempre mis vídeos por las redes sociales, un abrazo, cambio y corto. Estamos llamando de Vallecas, de aquí de Madrid centro, de la empresa Sledgehammer Games, por el tema de que su hijo descargó un juego de Formae... Marcos... La que está liando la madrastra... La que está liando la madrastra... La que está liando la madrastra... Hola buenas tardes Marcos... Vallecas, Madrid... Sí, sí... Estamos llamando porque usted hizo una compra hace un mes de un videojuego de Sledgehammer Games en España por el tema de la... ¿Cómo, cómo? De Filex... ¿Cómo, perdón? ¿Cómo has dicho la empresa? ¿Cómo? Estamos llamando de la empresa aquí en España de Sledgehammer Games, que es la empresa asociada al videojuego Advance Warfare y usted hizo una compra mediante un código digital hace un mes. ¿Me lo puede verificar? Eh... Que sí... Sí, sí... O sea, a mí me dijeron que era totalmente legal, lo digo. Vale, usted tiene la idea, si no me equivoco, pero estoy verificando datos, déjame un momento... Marquitos30-BBIC, ¿me lo verifica? Eh... Sí, ese es mi online, sí. Este online en menos de 24 horas va a ser baneado, ¿vale? ¿Pero por qué, por qué? Eh... Míreme un momento la ficha de Marquitos... Por favor, en Calle Fantasía, que hablo un momentito con Comandancia... Vale, el chaval tiene una idea de un juego digital totalmente falso, comprado de forma ilegal. Hace aproximadamente un mes, ¿me equivoco, Marcos? Eh... Sí, ahora un mes, no sé... ¿Me estoy equivocando, Marcos? No, que yo sepa, ¿no? A ver, a mí me dijeron que era legal... No, 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 ya le digo yo que una compra digital de un videojuego es totalmente ilegal aquí en España. Por el código 431522 del Edge Hems Game, ¿ok? Sí, sí, sí. No, es que yo de eso no lo conocía. No, no, pues ahora ya lo conoce. Y espero que se comporte y nos hable bien, si no ya tendríamos que hablar con sus padres. Porque esto es un código penal y la sanción podría ser hasta de 300-400 euros. Ajá. ¿Vale? Sí. Marquitos30-BBIC. Verifícame el nombre y procede al baneo durante un periodo de 30-45 días. Manuel. Adelante. Que le verifica el nombre y como... No, 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 estoy hablando con mi compañero, por favor. Un momentito. No, estoy hablando con mi compañero, por favor. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mark, le estoy escuchando. ¿Con quién está hablando? Con mi madre. ¿Está hablando por lobagini? Eh, sí. ¿Qué le estaba diciendo, por favor? que me está diciendo que se ponga yo pensaba que iba a colgar hoy y tal y le he dicho que no, que no colgará porque esto podría ser delito y eso no vuelve a hablar nunca más a mi espalda pero oye, o sea la última vez que habla a mi espalda también me están informando aquí que usted le ha pasado la cuenta a varios amigos, la cuenta no, sino la página de videojuegos informando a varios conocidos y amigos de la página esta totalmente pirata pensaba que eso era legal y dije pues estos juegos salen bien de precios no, 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 totalmente ilegal y es una página hacker detectada aquí en las instancias de Chile que es una página a nivel internacional y ya está detectada como un caso bastante gordo, o sea, usted también tendrá que abonar el importe de los compañeros a los cuales se les ha dicho el tema, sí, 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 le estoy diciendo aunque no hayan jugado, han accedido a la web, han hecho clic y entonces la sanción le viene a usted, le aconsejo que no use más la play que tiene intenté comprarse otra según unos cálculos que estoy haciendo aquí de parámetros ¿ahora mismo tiene el FIFA encendido? sí ¿me está detectando que es un juego también ilegal? ¿puede ser? sí, 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 sí ah, también es ilegal y da igual no, pero a ver apague usted la consola, por favor apague la consola, delante mío por favor, apague la consola la acabo de apagar vuelve al encender, por favor espérese ahora estoy detectando IP me está diciendo que sí el juego es de la misma página cuenta baneada y tendremos que hablar con sus padres esta noche porque la sanción ya es más de 300 euros ¿vale? ¿pero por qué? o sea, es que no ¿cómo que por qué? a ver, yo no sabía nada me tendrá que decir el nombre también del chaval que le abonó la cantidad de 20 euros vía Paypal creo que se llamaba no, creo no dime el nombre exacto nombres y apellidos Adrián, o sea, en su Skype pon Adrián a ver, con el dedo mantenga el botón presionado durante 10 segundos el botón de inicio de la Play el botón de inicio sí no lo suelte, ¿vale? te deje lo mantenido, ¿vale? yo creo que ya está ya no, no, no no lo suelte ¿lo mantiene? sí, sí mientras lo mantiene le pasa a un compañero que lleva el tema de las denuncias pero no lo suelte porque te está verificando si el juego realmente es digital y se puede proceder a una copia ilegal ¿vale? no lo suelte, no lo suelte le paso al compañero no lo suelte Marcos te mola la broma, ¿eh? Juan, tío será toda una broma que todo se va a pasar Juan, tío me has acojonado, hijo de puta me has acojonado es que eres un puto mierda, Juan, tío quiero una broma mirad cómo me he quedado o sea, me cago en tu puta madre, Juan, tío cómo me he quedado Juan, tío, me cago en tu puta madre te lo juro sabía que era una broma o sea, no sabía que era una broma pero sospechaba oye, pero ¿quién es el que estaba? hola, buenas tardes, Marcos sí le comunico que está en directo en una broma para youtuber ¿quién es el que? tranquilo, me puede hablar bien, ¿eh? soy un chaval como un cheme no se compre más copias ilegales no, 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 tranquilo no, si con esto ya, vamos estabas acojonado, ¿eh? a ver qué si estaba acojonado si estaba aquí mi madre ahí y yo sufre de ustedes es que no ¿quién eres? yo soy un chaval que vive del mundo de videojuegos digitales o sea, ¿de qué te conoces, Juan? somos y yo nos conocemos todos su información y todo ¿qué estás en su cara o qué? calle Fantastía número 2 tiene el salón al lado de una terraza y bueno lo sabemos todo esto ¿vale, Marcos? vale, vale ¿puedo subir a su cara? vale, vale realmente no sé si estás bromeando o sea, si eres youtuber o no pero si tu canal tiene fama y tal podría mencionar mi guiso, ¿eh? sí, tranquilo que te vamos a mencionar ¡qué cabrón! o sea, tú eres amigo de Clara, ¿no? sí, de Clara la más marrana mi hermana ah, tu hermana vale vas a morir, ¿eh, Juan? tío, donde más cosas que fueran cuando te han dicho que te iban a quitar la playa o sea, es que vas a morir, tío vas a morir madre mía, tío vale, vale, vale pues nada un abrazo, Marcos eh, una cosa un día de esto y tal podría ser una broma contigo y eso